¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más al espacio La Entrevista aquí en localidad Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plato de Juan Guilla, el presidente de la Federación Gallega de Transitarios y Operadores Logísticos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atender la llamada, sobre todo en estos momentos, no sé si decir convulsos, por esa huelga que hay en la estiva. Tenemos por delante algunos paros todavía previstos en las próximas jornadas y vosotros sois de los colectivos, junto también con los consignatarios, más afectados por esta situación. Pues sí, claro, estamos afectados porque estamos reprogramando todas las cargas para poderlas entregar, pasarlas rápidamente por los puertos y, bueno, pues esto nos está provocando retrasos y todo lo que conlleva una huelga de este tipo. Para la gente profana un poquito en la materia, hablaba yo de consignatarios y transitarios, ¿cuál es la diferencia entre un colectivo y otro? Hombre, vamos a ver, técnicamente un consignatario es el que consigna algo. Entonces aquí hay dos figuras. Una sería el consignatario como profesional que consignaría a los barcos o el medio de transporte, atendiendo a lo que son el barco, sus atraques, su tripulación y todo eso, y después los transitarios que son los que se encargarían de las mercancías. Después, la palabra consignatario da un poco a confusión por el consignado de, como cuando envías una carta se la envías a alguien. Entonces eso es lo que a la administración también le da un poquito de reparo y es lo que están tratando de solucionar en las nuevas leyes que van a redactar. Para que nos entendamos, vosotros se encargaríais un poquito de la carga. La carga, efectivamente. Mientras que el consignatario del barco. Efectivamente. Resumiendo. Bueno, hablamos del conflicto de la estiva, que está enquistado, llevamos ya muchos meses con este problema encima de la mesa, hay una amenaza de multa por parte de la Unión Europea, se aprobó un real decreto refrendado después en el Parlamento Español para una nueva ley que regule este oficio, pero falta que haya los convenios colectivos que se llegue a ese acuerdo entre empresarios y trabajadores y la dificultad está, o la diferencia estriba en esa subrogación de los empleos. ¿En qué medida os afecta realmente a vosotros el que haya o no haya acuerdo y en qué medida saldría beneficiado el sector si mañana hay un acuerdo? Hombre, vamos a ver. Si mañana hay un acuerdo, primero se reprogramarían todas las mercancías, con lo cual ya podríamos empezar a tener fechas para las entregas de las mercancías y a corto y medio plazo el hecho de la liberalización y que por fin hubiera una estabilidad, pues eso generaría que las empresas tendrían unos márgenes para poder negociar, ofrecer sus tarifas, ofrecer servicios sin tener que recurrir a estas cápsulas que establecen unos precios que al final lo que están es monopolizando un poquito el sector y de la otra manera se podría pelear más los precios, las tarifas, ajustarlas, siempre manteniendo la calidad del servicio, pero sí compitiendo un poco económicamente y que eso después efectivamente repercuta a las mercancías, no que solamente se quede en las empresas estibadoras, sino que a las mercancías también les repercuta. ¿Y hasta qué punto podríamos ser más competitivos? ¿Hasta qué punto repercute el salario de los estibadores en el coste de traer una mercancía aquí? Porque se dice que, claro, los costes son altísimos comparados con Europa, comparados con otros puertos, ahí está al lado Portugal, yo me pregunto hasta qué punto el coste salarial puede frenar el que una determinada compañía no elija Vigo y elija, por ejemplo, un puerto de Portugal, simplemente porque le cuesta un poco más, al final, ese trámite, el estibador. ¿Los márgenes son tan estrechos como para decidir si a un puerto y a otro en función única y exclusivamente del coste de un trabajador, de un colectivo? Hombre, vamos a ver, yo personalmente creo que no, que no es el coste de la estiba lo que al final te va a dar esa competitividad. Hay muchos costes asociados, entonces, el coste de la estiba sí es un coste importante, representa un porcentaje elevado de lo que cuesta mover una mercancía por el puerto, pero bueno, pues también tienes unos gastos, lo que hablamos antes del consignatario, las tasas portuarias y otros servicios que atienden al barco y a las propias mercancías, como puede ser el paso por el PIB con las tasas que tiene, puesto que eso está concesionado y tiene unas tarifas, y todo incide. ¿Que es un porcentaje alto el de los estibadores? Sí. Sí, te puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de la compañía MERS cuando achacó todo el tema de que se iban a Marín por un tema de costes, vale, pues un tema de costes a nivel empresarial, pero a nivel de MERS, no a nivel de mercancías. Si te puedo decir que el precio de la mercancía descargada en Vigo y descargada en Marín, o descargada en Barcelona o Algeciras o en Valencia de la compañía MERS, es exactamente el mismo en todos los puertos. Con lo cual, ¿incide? Bueno, podría incidir, podría incidir si hubiese una competencia mayor entre las navieras y quisiesen entrar a ello. En todo caso, esta situación se prevé que se prolongue en el tiempo, ya veremos, porque no hay, parece, luz al final del túnel, parece, decimos, después estas cosas cambian de la noche a la mañana. Se ha hablado de desvíos de barcos, de desvíos de mercancías, el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia, Jorge Cebreiros, hablaba de un impacto de 40 millones de euros en la provincia. Diarios, yo no sé si desde la Federación Gallega de Transitarios y Consignatarios Logísticos hay una estimación de cuáles son las pérdidas que vosotros entendéis que se han producido. Vamos a ver, las pérdidas en número no las hemos cuantificado, yo creo que no se pueden cuantificar, y menos hoy. Podríamos estimar un algo, pero no, no serían, yo creo que no nos ajustaríamos a la realidad. Yo espero que no sean muy altas, el problema es que lo vamos a ir viendo en los próximos días, o sea, las convocatorias se han hecho, las huelgas se han hecho, y los barcos han dejado de venir, y los que han venido han trabajado a un ritmo menor. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Por ejemplo, el primer día de huelga, el MERS-Vigo, que es uno de los mayores barcos que existen hoy en día, en vez de recalar en el puerto de Algeciras, recaló en el puerto de Tánger. Eso ha generado reprogramaciones de la carga, con lo cual, si tú en seis días lo ibas a tener en el puerto de Vigo, ahora mismo podemos estar hablando de 15 o 20 días de retraso. Entonces, eso sí es lo que va a generar esos retrasos, y es lo que puede generar esos costes. Entonces, vamos a verlo, yo, en los próximos días, yo creo que se va a notar más la incidencia que ahora. El problema es que si vamos acumulando días de huelga a días de huelga, los barcos, también los enlaces, van a ir retrasándose. Hablamos de una reprogramación a Tánger, acabas de comentar, ¿cuáles son las principales amenazas, entre comillas, al puerto de Vigo? Tánger, Algeciras, Sesines, Leishoes... Bueno. Si uno tiene que decir, bueno, pues en Vigo no, porque hay una huelga, en Vigo no, porque los costes son elevados, que entiendo son los mismos costes en toda España, entiendo, en cuanto a la estiva, ¿dónde sí? Vamos a ver. ¿Dónde hay que prestar atención? Porque es que nos comen la tostada los portugueses. Bueno, nos iríamos al puerto más recorrente que tenemos últimamente, que sería el puerto de Leishoes. Solamente, operativamente hablando, no entrando a otros temas, sino solamente en temas de transporte, pues MERS podría, en este caso, con todo lo que sucedió hace casi un año, podría haber estimado irse al puerto de Leishoes, en vez de estar trabajando en el puerto de Vigo, en el puerto de Marín. Podría haber tomado esa decisión, menos mal que no la tomó, pero estamos hablando de ciento y pocos kilómetros. Con lo cual, Leishoes sí sería un problema para nosotros, operativamente hablando, a efectos de tráfico. Como competencia, el puerto de Lisboa tiene tráficos internacionales, que sí es lo que deberíamos intentar atraer hacia Vigo, pues dando esa calidad de servicio, efectivamente con unos precios que sean competitivos, pero que también unos tiempos. Yo aquí quiero echarle también a todo el personal, tanto de aduanas, de sanidad, soibre y otros organismos, que somos un puerto ágil. Tenemos algunos problemillas, pero somos un puerto ágil. Entre esos problemillas, entre comillas, destaca uno en particular, que es el puesto de inspección fronteriza, el PIF, como lo conocemos nosotros a nivel de medios de comunicación. Hubo una reciente visita hace unas semanas de representantes del ministerio para tratar de desatascar esta situación. Bueno, ¿cómo está ese asunto? Bueno, me gustaría decir que está mejorando, progresa adecuadamente, pero bueno, yo creo que han venido de Madrid aquí un número dos de un ministerio a presentarnos un documento y dos soluciones más que al final lo que es es hacer dos auditorías, un documento que no dice nada nuevo que no conozcamos y que no va a aportar mucho más. Yo estoy contento porque ha decidido, o el ministerio ha decidido, que seamos los gallegos los que redefinamos o aconsejemos o modifiquemos o propongamos modificaciones a ese protocolo, un protocolo que se va a utilizar en toda España. Entonces me siento contento de que seamos aquí nosotros los que lo vamos a hacer por el resto de España. Evidentemente no comparto que lo tengamos que hacer aquí y obviamente los demás puertos también tienen mucho que decir. De hecho, con mis compañeros de otras asociaciones así lo estamos preparando. Nos ha dado una solución que hemos valorado, bueno, positivamente, pero que no soluciona. Yo no le veo la solución. Yo si le planteé personalmente en esa reunión al número dos de Sanidad Exterior, al subdirector, le planteé una opción que en ese momento nos parecía interesante y nos sigue pareciendo, es un tema técnico de los certificados, donde los retrasos típicos, no los puntuales estos que salen después en los medios de comunicación, que él tomase una determinación en esa mesa y dijera, esto se acepta así, o que nos dijese que no. Bueno, a día de hoy sigo esperando. Eso arreglaría el 80% de los problemas que hay en este puerto y de esos retrasos que, aunque son pequeños, van acumulando. La pregunta es, si la normativa es común, entiendo, para toda Europa y, por supuesto, para toda España, ¿por qué hay una diferente interpretación en Vigo? ¿Porque aquí somos más papistas que el Papa o queremos ser realmente garantistas, cosa que no son en otras terminales? Uf, no sabría decírtelo bien. Vamos a ver, en España somos como somos y nos diferenciamos, yo creo que, del centro de Europa y del norte de Europa, bastante. A la hora de defender a nuestras empresas, pues bueno, a lo mejor queremos demostrar al resto de la Unión Europea pues que aquí hacemos muy bien las cosas. Y ya no solamente en temas sanitarios, sino en temas aduaneros. Ahora mismo se está aplicando, se van a empezar a aplicar nuevas normas de aduanas y las interpretaciones están muy separadas de las interpretaciones del norte de Europa. El norte de Europa tiene las administraciones, lo primero que hacen es defender a sus empresas. Después ya verán los problemas y ya verán cómo lo resuelven ellos. Aquí no, aquí primero paramos todo, lo pensamos y nos vamos siempre a la parte más restrictiva y más conservadora. Y yo creo que ahí es donde radica el problema. El problema es que nos ponemos a revisar nuestros procedimientos, a querer hacer esa lectura donde garanticemos el 100% de la exactitud de nuestro trabajo y a lo mejor eso pues es lo que está chocando. Haciendo yo de abogado del diablo, podría entender que lo que hay ahí es un celo para garantizar los derechos, digamos, del consumidor. Porque estamos hablando de mercancía perecedera, de alimentos, de pesca congelada fundamentalmente. Y yo podría entender que determinado funcionario o funcionarios quieran ser muy exigentes con todos los certificados para, y entiéndase muy bien, que no se la metan doblada. Vamos a ver, los inspectores, y concretamente lo que me estás hablando es de los inspectores de Sanidad Exterior, que es donde se están dando todos esos problemas. Vamos a ver, yo sigo diciendo, son unos excelentes profesionales que están haciendo su trabajo de una manera buena. Las interpretaciones que puedan hacer de ciertos reglamentos es lo que les está generando estos problemas que nos están llegando a nosotros. Entonces, yo entiendo que desde arriba hacia abajo de vez en cuando tienen que venir una serie de instrucciones para coordinar todos esos puestos de inspección y a su vez todos esos inspectores. Entonces, yo lo que creo que está fallando es precisamente esa coordinación que viene desde arriba. Porque hay ciertas ocasiones en que una persona, tú o yo, podemos tener una diferencia de criterio sobre algo y al final nos tendremos que poner de acuerdo. Entonces, precisamente estos organismos son los que tienen que decir pues señores, esto hemos llegado a la conclusión de que se tiene que aplicar así y circularlo. Y en todos los puestos, ya no nacionales, sino europeos debería ser, deberían de tener las mismas actitudes. Entonces, si para mí un certificado original es un certificado original, no puede ser una cosa distinta. Entonces, ese es el gran problema. El tema de que puedas hacer una interpretación más dura o más tal, pues posiblemente se esté haciendo una interpretación dura. Yo no sé si es que se lo están exigiendo o simplemente están dejando de corregirlo. Entonces, yo no quiero decir que los inspectores que hay en el Puerto Vigo son malos, porque no lo son. O sea, no son malos. ¿Que puedan ser estrictos en la aplicación? Pues seguramente sí. Sí, en ciertas interpretaciones, sí. ¿Que las tienen que hablar? Sí. ¿Y que alguien tiene que poner orden? También lo tengo claro. Y me remito a la pregunta que le hice al, no sé si verá esto el señor subdirector, pero se la tengo lanzada. Que nos diga sí o no a lo que se le consultó el otro día y empezaríamos a tener paz. Claro, yo me puedo preguntar si ellos son muy estrictos u otros son demasiado laxos. Se ha hablado de, si no me equivoco, unas 50.000 toneladas de pesca congelada que se habría derivado al puerto de Leishoes para poder entrar con la misma normativa europea y en cambio allí sí consiguen ese visto bueno. Claro, uno se pregunta si eso es derivado realmente de que aquí hay ciertos problemas para poder pasar la mercancía en tiempo y en forma o alguno aprovecha y dice, la mando por abajo y así hago una presión para cambiar aquí los procedimientos. Desvío directamente, porque así presiono y consigo que esto sea mucho más flexible. ¿Por qué ahí tan cerquita se pueden pasar las mercancías? Y aquí no. Vamos a ver, tú lo decías al principio, es un tema de seguridad alimentaria. Yo no he visto ninguna noticia de que haya habido ningún problema con ninguna alimentación aquí, ni que nadie haya intoxicado, más allá de lo normal del uso que pueda. Correcto. Entonces, que puedan ser más laxos, pues está demostrado que las interpretaciones que hacen son más favorables al producto y al importador, porque al final tú estás en manos de sanidad y lo que quieres es que tus propias autoridades te ayuden a hacer esas compras de producto y que revisen esas compras en los puertos. Yo no puedo, no me pasa por la cabeza que una empresa con una marca que le ha costado muchísimos años se la quiera jugar, pues haciendo operaciones con mercancías que no serían aptas para el consumo humano. Y de hecho no las veo. Repito, saldrían los medios de comunicación. Sí, no, correcto. No ha habido ninguna alarma sanitaria. No había ninguna. Entonces, yo creo que el principal interesado en que sus mercancías sean aptas y en ese control que se hace en la frontera que lo supere o no lo supere y el importador es el que más necesita esa intervención de las administraciones. Entonces, ¿que en Portugal se pueda decir que son más lapsos? Yo entiendo que no. O sea, las normas en Portugal son las mismas. Los documentos que entregamos allí son exactamente los mismos. ¿Qué estamos hablando? ¿Temas de papeles? Sí. ¿Temas de responsabilidades? Vale, pues a lo mejor nuestro sistema jurídico en España pues es un poco también lo que podría estar generando problemas. ¿Por qué vemos tanto los papeles? Bueno, pues porque si algo pudiera pasar en un futuro con esa partida alguien lo había firmado con lo cual tendría que tener otro documento previo en el cual a él se lo hubieran dicho. Entonces, vale, vale, a lo mejor descubren una partida en Italia que entró por España y la inspección España se dirigen ahí pero los documentos como vienen perfectos. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De papeles o estamos hablando de mercancías? Es un tema sensible que da mucha discusión. Yo he hablado con inspectores, con compañeros de ese tema y bueno, ellos el principio de certificación pues lo tienen muy presente entienden que es muy básico el hecho de que si las cosas vienen bien certificadas quiere decir que se hacen bien las cosas cuando sabemos que detrás de todo eso siempre hay fuerzas políticas y a estados y otros países como no sé, pueda ser Argentina o pueda ser lo que sea nadie le va a quitar ningún establecimiento y que a lo mejor alguno se podría sorprender si viese ciertas instalaciones de países de otras latitudes. Hablamos antes de la huelga lastiva de los costes que ha supuesto de los prejuicios que ha supuesto para el puerto, para la economía en el caso concreto del PIB de estos problemas que está habiendo ustedes como transitarios como operadores logísticos hasta qué punto han notado bueno, pues un perjuicio en el sentido de que hay determinadas mercancías que no quieren pasar por aquí de que uno trata de conseguir pues, bueno, abrir mercados traer nuevas mercancías y esto lo está poniendo demasiado difícil ¿cuesta mucho más? Sí, cuesta muchísimo más porque a nosotros de vez en cuando nos llaman los importadores y hombre, es triste que ellos nos vengan a preguntar si deben llevar sus mercancías por la Isoes o no cuando deberíamos ser nosotros los que les recomendásemos oye, trae la mercancía por Vigo trae la por Valencia o trae la por la Isoes o por donde sea y que ellos te lo vengan a preguntar es que ellos están notando algo entonces, al final tú no puedes hacer para ciertos productos una recomendación de traerla por Vigo por los problemas que has detectado que repito son problemas documentales que estamos detectando antes de presentar los documentos con lo cual preferimos para no entrar en problemas ni tener dudas de si va a pasar o no pasar porque esto tampoco es una lotería bueno, pues tenemos las experiencias las experiencias en los controles que se han pasado por aquí pues no han sido muy favorables y en otros puertos como pueda ser el de Lesoes o el de Valencia que también sucede en Valencia y pertenece a la misma administración pues no tienen ese tipo de problemas y repito siempre son problemas de documentos que es lo que más nos lleva entendamos que la huelga de la activa y los problemas en el PIB son problemas coyunturales entendámoslo así no estructurales en una situación de normalidad digamos en que no hubiera estos conflictos llamémosle ¿cuáles son los problemas estructurales del puerto de Vigo desde vuestro punto de vista para potenciarla aún más para que vengan más mercancías para hacer más negocio en definitiva ¿qué habría que cambiar? ¿qué mercancías podríamos captar que estamos dejando escapar? ¿no? que se están yendo por otro lado cuando su entrada natural debería ser por aquí ¿qué nos falta? bueno nosotros siempre hemos estado en una asquinita de Europa el otro día mi presidente Enric decía que éramos la rótula ¿qué nos falta? pues a lo mejor una mejora de las carreteras de conexión con el resto de Europa vía Madrid o a lo mejor un tipo de autopista que fuese mucho más directa que nos conectase con Europa y también tendremos el tema del ferrocarril y unas buenas estructuras yo creo que los centros intermodales es la fase que se debe empezar a mejorar ese corredor del noroeste que se está reclamando ahora con insistencia que hay una conexión con el corredor del noroeste vía ferrocarril porque si no nos dejan otra vez aislados somos los últimos pues sí al final vamos siempre de último siempre lo dije el A52 hace unos 20 años nos abrió las puertas hacia Madrid de nuestro puerto y parece que es una infraestructura que no conlleva nada y fue importantísima en los tiempos de conducción ahí están entonces estar conectados a Europa por ferrocarril y por carretera es importantísimo pero empezar a trabajar que yo no lo oigo mucho por ahí empezar a trabajar en esas estructuras para captar esas mercancías y acceder a esos corredores creo que las estaciones intermodales es lo que nos viene ahí lo que tendremos que trabajar ¿para qué? para que de una forma efectiva fácil, ágil y económica se puedan cargar esas mercancías y entregarlas porque de nada me vale que un ferrocarril me deje un tren en una estación yo tenga que ir con un camión ir con una grúa cogerlo y devolverlo eso tiene que ser rápido que a día de hoy las estructuras sobre todo aquí en la zona gallega no son lo más ágiles que podríamos tener y eso es lo que hay que empezar a trabajar buscar esas soluciones que ya existen además entiendo que esta será alguna de las peticiones que se le hagan al ministro de Fomento Indigo Gómez de la Serna que estará presente aquí en el mes de septiembre en esa celebración del duodécimo congreso del décimo congreso nacional de transitarios y operadores logísticos que se va a celebrar aquí en Vigo a mediados del mes de septiembre 21, 22 y 23 de septiembre que será la gran cita de transitarios y operadores logísticos de toda España en un congreso que se hace con carácter bianual será aquí en Vigo donde se pondrán encima de las mesas encima de la mesa todos los problemas que hay ¿qué se le va a pedir al ministro para que empiece a hacer algo? Bueno nosotros tenemos una actividad que es muy muy volátil o sea nosotros estamos teniendo problemas y solucionándonos constantemente con lo cual para esas fechas pues no sabemos los nuevos problemas que vamos a tener pero bueno el tema de las infraestructuras eso siempre está presente y no sé qué más problemas nos pueda solucionar el señor ministro en esas fechas seguro que alguno encontraremos seguro que alguno encontraremos Bueno comentenos un poquito nos quedan apenas 5 minutitos de ese congreso decíamos que es a nivel estatal el décimo congreso aquí van a venir representantes de las mayores empresas que se dedican a la logística para discutir decíamos y la puesta en común de ideas a este respecto operadores logísticos de toda España y nosotros en estos congresos lo que hacemos ya no solo las grandes que son un poco las que más nombre tiene y tal sino los pequeños transitarios y los medianos transitanos daros cuenta que a las grandes necesitan también los pequeños puesto que las grandes no tienen sus delegaciones en todos lados y una de las cosas que a nosotros nos dan nuestro trabajo es que tenemos esa representación en todos aquellos lugares bien a través de oficinas propias como pueden ser empresas muy grandes multinacionales que tengan o bien a través de colaboraciones que es lo que más solemos hacer entonces en estos congresos se crea ese flujo se crean esas conversaciones y lo que es el post congreso pues estoy convencido personalmente y en mi entorno pues siempre ha habido esas relaciones se ha servido para conocer a nuevas empresas para establecer esos vínculos iniciales para trabajar este año se ha habido de hace dos días pues que a la CAC los agentes latinoamericanos de carga también van a estar presentes ya bien están presentes en Sevilla creo que había sido allí hice relaciones con muchas empresas de allá para tener esas colaboraciones y Portugal que bueno estamos ahí viendo si también hacemos ahí una federación ibérica un poco para defenderse de lo que es Centro Europa Norte Europa el reclamar lo que las estructuras que necesitamos que al final pues Portugal y España pues deberían ir un poco unidos de la mano en todas esas reivindicaciones y puede que sea también el momento para darle un poco de visibilidad a ese acto que se quiere hacer no se viene las fechas Entremos un poquito en esto es decir que los transitarios operadores logísticos españoles quieren establecer una alianza con los portugueses para hacer un frente como una voz única y propia si siempre hemos tenido una alianza y con la asociación con la federación italiana siempre ha habido buena relación pero bueno que se quiere dar ese empujón de crear esa federación ibérica que es como se llamaría a lo mejor igual nos venimos a prevenir del tema de que Cataluña pueda pasar algo entonces quedaría integrada es una broma que siempre le hacemos a los amigos catalanes y bueno si tener ese nombre es un poco lo que nos pasó aquí en Galicia cuando éramos la asociación de transitarios de Pontevedra íbamos a las instituciones a Santiago no nos conocían no sabíamos quienes eran y al poner Pontevedra nos mandaban a la dirección provincial bueno el hecho de haber cambiado el nombre porque ya las empresas de toda la zona del norte y de Santiago ya estaban integradas de una u otra manera pero bueno si te ha dado esa visibilidad a efectos de la administración simplemente la última pregunta ¿qué supondría para Vigo más allá de obviamente la hostelería y la hotelería el hecho de que se celebre aquí a nivel de no sé si de lobby o de presión y no que no se celebre pues en Valencia para las empresas de aquí primero obviamente el menor coste para la empresa para la pyme logística el hecho de que se celebre en Vigo y no tener que desplazarse a Valencia pero bueno el hecho de traer a la gente aquí ¿qué supone? que vean por ejemplo el puerto que vean las instalaciones que vean cómo trabajamos bueno ahí es donde ya entra la faceta nuestra gallega o sea vamos a hacer un congreso a la gallega con todo lo típico aquí nos vamos a dejar de corbatas y de cosas así vamos a hacer una romería para empezar el congreso donde se darán las cosas típicas de la tierra y bueno al final pues se hará unos actos de la reconquista o para que vean un poco cómo es nuestra ciudad y nada les llevaremos a navegar un poco por la ría para que también la vean que creo que es una de las excelencias que tenemos aquí y bueno y el negocio que se va a generar yo te puedo decir que a estas fechas mi teléfono a veces es que tengo que apagarlo porque la gente ya está programando venirse al congreso la semana anterior o quedarse una semana más y que si yo les puedo ir recomendando pues algún sitio donde quedarse a donde ir que hacer entonces bueno no sé creo que ese es el cariño que nos tienen a los gallegos y bueno es la fama que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años y un poco la presión también que mandan para hacer este congreso en esas fechas bueno dicen que por el estómago también se conquista ¿no? bueno pues a ver si conquistamos a mucha gente muy bien muchísimas gracias Juan Ulla presidente de la Asociación Gallega de Transitarios y Operadores Logísticos muchísimas gracias digo por tu bueno presencia aquí en localidad Televigo y muchísima suerte para estos meses todavía con incertidumbre y por supuesto para ese congreso que se celebrará el 2021 y 22 del mes de septiembre para que saquemos cosas buenas gracias a vosotros y nos vemos en el congreso si nos vemos antes nos vemos ahí seguro y a ustedes nos vemos también en septiembre porque esta ha sido la última entrevista de la temporada nos vamos a tomar un pequeño respiro pero ya advertimos volveremos por supuesto en el mes de septiembre con nuevas entrevistas a personajes interesantes de nuestra ciudad hasta entonces ya lo saben sean felices chau